Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. Alimentame, sáname, acompáñame. 30 de noviembre, fiesta de San Andrés Apóstol. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. El tiempo del Adviento que vamos iniciando se encuentra salpicado de muchas festividades que parecerían desviarnos del sentido de recogimiento y de silencio que nos pide este tiempo de preparación. Pero si a cada una de estas festividades le damos su verdadero sentido, lejos de desviarnos de nuestra preparación, serán como etapas que nos ayuden a precisar tópicos que no podemos dejar pasar inadvertidamente. Hoy tenemos una de esas fiestas que en muchas de nuestras poblaciones tiene una gran importancia. San Andrés Apóstol. Las mismas lecturas nos llevan a profundizar el sentido que tiene el Adviento. San Pablo nos muestra cómo el anuncio y la predicación tienen una importancia capital en la conversión y aceptación de la Buena Nueva. Así, recoge la alegría de la que nos hablaba Isaías cuando contemplaba al mensajero correr por los montes para llevar buenas noticias. Y además nos asegura que ninguno que crea en Jesús quedará defraudado. Son palabras llenas de esperanza para quienes se sienten oprimidos por un ambiente hostil a la fe y adverso a la palabra. El ánimo que infunde San Pablo también alcanza a tocar nuestras fibras y a lanzarnos para hacer realidad la universalidad del mensaje y poder exclamar con toda certeza que la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y que sus palabras han llegado hasta el rincón de la tierra. Pero para que sea creíble nuestro mensaje tendremos que parecernos a San Andrés que para seguir a Jesús dejó generosamente sus redes. Hoy también hay redes que nos atrapan y enredan entre sus lazos para mantenernos inconscientes e indiferentes al mensaje. Hoy necesitamos proclamar con más entusiasmo que el Señor sigue hablando que nos invita también a nosotros igual que a sus primeros apóstoles para construir ese reino de justicia y de paz. Hoy el Señor sigue haciendo su invitación a todo el que quiera escuchar despertemos pues escuchemos la voz de Jesús que igual que a sus apóstoles nos llama a nosotros y nos invita a ser pescadores de hombres a llevar su mensaje de salvación y de amor. Con San Andrés con entusiasmo con alegría con ilusión dispongámonos a seguir a Jesús y a proclamar ese reino que ya se acerca ese reino que en este adviento iremos descubriendo poco a poco ese reino de amor y de paz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.